La obesidad, la diabetes y el cáncer son algunas de las enfermedades no transmisibles que cobran aproximadamente 36 millones de vidas en el mundo. En nuestra píldora saludable de hoy, les traemos otro consejo para que usted logre prevenirlas. Buenas tardes. Nuestro tercer consejo es evitar el consumo de alcohol y cigarrillo. La ingesta excesiva de alcohol ocasiona algunas enfermedades como cáncer de páncreas, produce mala pronunciación al hablar, pérdida del equilibrio, reacciones más lentas y es la causa de muchos accidentes de tránsito. Por otra parte, el cigarrillo está relacionado con cáncer de pulmón y otras alteraciones en el organismo. Nunca es demasiado tarde para abandonar estos hábitos perjudiciales. Si ve que no puede solo, busque ayuda. Mañana otro consejo. Feliz tarde.